Lo último en Noticias Caracol. Atención, lo último son dos explosiones, una en Miranda, Cauca, y otra en Jamundí, Valle del Cauca. Tres heridos dejan un artefacto explosivo que habría sido lanzado en Miranda contra un grupo de personas que departía en el sector de Camino Viejo. Los heridos tuvieron que ser remitidos a una clínica de Cali. Y en Jamundí fue lanzada una granada contra una estación de gasolina. La policía no reporta personas lesionadas. Este es el cuarto atentado en Jamundí en menos de dos días.